Bueno mi gente, aquí les traigo un nuevo capítulo de Pantunflacraft y hoy quiero enseñarles algo que hice poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco y ta 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 le buscamos un uso a ese árbol que uso le buscamos, luego les contaré pero primero, ok, en el capítulo anterior vinimos de Nether y conseguimos varias cosas que tenemos en el inventario que quiero dejar en los cofres pero antes de, antes de aquí, vamos a dejar, ¿qué dejamos aquí? esto lo divido así, así ¿qué rayo no? no, esta es piedra de esta, esta piedra con un material que nos va a hacer falta y esto es ladrillo de esto, no me interesa mucho espérate, no, 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 piedra del inframundo piedra del inframundo, muy bien, esto no es lo que yo necesito pues poco, meto las patas, es esta piedra la que necesito muy bien, esta piedra la divido así y... ok, esto es un ore que quiero esto lo voy a dividir así muy bien, aquí tengo para cuatro hornos y me faltarían dos que sería este para el próximo horno, muy bien aquí dejo esto para el que no lo sepa estos hornos negros que ustedes ven aquí este es piedra de inframundo ok, estos hornos que ustedes ven aquí lo que hace es que mira, aquí voy a meter tres lo más probable me salgan cuatro o puede ser que me salgan cinco si estoy de suerte vamos a dejar esto aquí esto aquí y esto está aquí y está aquí muy bien en estos dos metí cinco en estos dos de aquí abajo lo que hace este horno puede ser que nos dé este... seis pero gracias a eso esperense, esperense déjeme seguir guardando cositas aquí que creo que esto va aquí que más va aquí que más va aquí que más es de este mod de este mod es esto muy bien pongo esto aquí más nada voy a guardar esto las cositas importantes las pongo aquí pongo este fuego aquí pongo esta varita de blaze aquí pongo... que más, que más, que más, que más esta arena la voy a dejar aquí diamante obligo a que los pongo aquí glowstone lo pongo aquí en esto nos vamos a enfocar hoy oro lo dejo aquí glowstone lo dejo aquí pero este glowstone no me gusta así ustedes saben que ya pues soy maniático esto va acá esto va acá y esto puede ir aquí muy bien este más glowstone por aquí esto es para pociones esto es para pociones esto no va aquí pues esto no lo voy a poner aquí como es para pociones no lo voy a poner aquí iron esto es de aquel mod muy bien, muy bien, muy bien este pico lo voy a necesitar ahora esto es carbón muy bien aquí tengo porquería si tengo esto y más nada ¿qué tengo aquí? aquí no tengo más nada lo de los caballos está allá pero me lo voy a llevar porque lo voy a dejar allá piedra de inframundo yo no sé cuándo la voy a necesitar vamos a dejarla toda aquí esto me gustaría organizarlo pero como no es nada importante lo dejo así a lo loco luego lo voy a organizar y esto es de aquí esto es de aquí muy bien como ya les dije aquí metimos 5 nos dieron 7 aquí metimos 5 nos dieron 6 aquí pues ya yo no sé cuánto metí aquí ni tampoco sé cuánto metí aquí y tampoco sé cuánto metí aquí o sea es que no me acuerdo no me acuerdo cuánto metí pero como ustedes ven pues yo estoy pongo los ore y lo que hace es que me lo duplica ¿verdad que sí? pues muy bien pues yo me quedé pensando ¿qué yo voy a hacer para para sacarle provecho a eso? yo lo que voy a hacer es que este pico que ustedes ven aquí lo voy a encantar con ¿con qué? con toque de seda ¿para qué lo voy a encantar con toque de seda? ahí lo que necesito es uno lo voy a encantar con toque de seda para yo sacar el diamante en ore por la que saque 3 diamantes 3 ore de diamante o sea el cubo completo no diamante así en cubo por la que yo saque 3 pues lo meto aquí y puede ser que me salgan 6, 5, 4 o sea que que es bueno o sea que pronto voy a buscar el diamante uno de los capítulos lo cogeré para buscar el diamante esto lo quiero romper lo quiero romper mira a mí lo quiero con eficiencia espérate a rayo espérate ¿cuánto? no, por lo menos uno este durabilidad no puedo con durabilidad está bien eficiencia eficiencia vamos a ponerle eficiencia ahí 14 no, espérate vamos a dejarlo con uno ¿por qué con uno? porque yo creo que me quito los 14 como quiera está bien eficiencia para que pique más rápido y esto déjame ver si lo puedo reparar reparar no, me costó uno repararlo la pechera me va a costar aquí lo dice reparar me cuesta 3 muy bien y los pantalones me cuesta 2 ay, no los reparé completo está bien y esto me cuesta nada porque no tengo chavo muy bien por ahora pues continuamos así ¿qué tengo aquí? aquí tengo que dejar este carbón aquí tengo que dejar este carbón aquí muy bien ¿qué vamos a hacer ahora? déjenme ver cómo está todo este aquí tenemos tenemos ya para hacernos armaduras que luego no las haremos que solo la vamos a hacer solo por tenerlas por más nada muy bien muy bien se está haciendo de noche aquí quiero conseguir corazones negros corazones verdes y corazones rojos este ok vamos en lo que creo que el desierto está para allá no sé si irme en caballo no, no me voy a ir en caballo voy a dejarle suscribirme ahí tranquilito comida ¿tengo comida? si tengo comida eso lo dejo luego ahí no deje lo de las pociones muy bien este me voy a ir a pie no voy a buscar el caballo porque voy a pelear y pelear en no, no quiero pelear en caballo no quiero pelear en caballo muy bien este ok ¿para qué hice esto aquí? pues es muy fácil hoy en este capítulo quiero conseguir corazones como ya dije rojo negro y verde ¿para qué? porque con eso se hacen unas pociones que esas pociones uno se las da a los caballos y los caballos pues puedes los podemos convertir en pegados ¡eh! ¡a diablo! ¿qué es esto? ¡eh! ¡eh! pero empezamos mal color slow y la no venga no venga a apuntártela chula no venga a apuntártela quédate por allá quédate por allá aquí hay agua ¡chum! nos metemos en el agua muy bien este no sé en qué me quede ok pero vamos a crear pociones ¿para qué vamos a hacer pociones? para para poder convertir los caballos en Pegasus pero para poder convertir los caballos en Pegasus o sea que huelen así negro de fuego blanco como sea la cuestión es que huelen pues para poder lograr eso lo que tenemos que hacer es darle las pociones a los caballos pero en una altura más tenemos que estar encima de las nubes tenemos que estar más arriba de las nubes y pues hice esa plataforma y allá arriba pues hice otra plataforma que espero enseñársela en este capítulo este pues hice esa pues hice esa plataforma para ¿cómo te digo? para subir los caballos allá arriba y allá arriba pues voy a tener otro ¿dónde está? espérate déjenme en ah con los caballos que huelan vamos a ir para ahí acuérdense acuérdense este ¿cómo les sigo diciendo? allá arriba voy a crear otro como otra granja de caballos igual que la que tengo abajo pero arriba pero esa solamente va a tener los caballos que huelan solo más que eso oye este ¿para qué yo vengo para acá? porque supuestamente supuestamente no en el desierto es donde salen más los caballos estos que huelan y y los caballos verdes pues para eso estoy aquí no quiero pelear contigo en vez de la pérdida de tiempo dame haz lo que tú quieras yo no quiero no estoy para pelear eje 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 no estoy para pelear contigo no estoy para pelear con ustedes muy bien pues aquí lo que tenemos que hacer es buscar los caballos esos negros espero conseguir uno aquí veo como un humano aquí veo un humano en el mapa estoy viendo un humano no no estoy viendo humano nada lo que estoy viendo es una witch esta witch que lo que deja azúcar ah no da esto ahí lo que hace es que me me envenena nene muy bien espero yo comer porque estoy envenenado y espero conseguir los caballos esos que huelan no sé pensando yo acá como los locos no sé si en el nether se consiguen más fácil que aquí pero vamos a buscar un poquito aquí si no buscamos en el nether pero va a seguir envenenado yo 10 horas va para allá cuánto me tardan cuánto me tardan a esto 3 segundos 3 segundos 3 seconds es lo que venimos para esta aldea que yo no he venido no sé qué hay aquí qué me puedo robar de aquí no tengo que robarme absolutamente nada tampoco hay lo de lo de lo del el herrero y vamos a ver no veo caballos por aquí oye siempre aquí en el en el ah espérate aquí hay un aquí hay un zombie minero y este zombie minero nos da repitas de oro creo vamos a verificar si es cierto que nos debe ser nada ay es que yo hice dando adiós y eso que está ahí déjame quieto chico no quiero gastar la espada mía ya 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 no peleo no peleo ojo esa pirámide yo la verifique creo que no ah creo que no y encima de esa pirámide hay hay iron hay iron hay iron muy bien muy bien estamos descubriendo míralo ahí arriba estamos descubriendo cosas nuevas lo que pasa es que para esta área yo no he venido aquí veo otro zombie de los raros creo que este lo que me daba era obsidiana quiero estar seguro déjenme verificar déjenme verificar míralos acá arriba si estos son los presos esto lo que me dan son obsidiana no quiero obsidiana ni tampoco necesito experiencia ahí que digamos de que ah lo necesito súper rápido pero lo que sí necesito es el iron que está ahí arriba ¿para qué? pues no me estoy haciendo ya mucho iron en realidad lo que quiero ya es diamante no quiero iron ya pero para ver que funciona lo otro es que dentro de esta pirámide yo pensaba que había algo pero no hay absolutamente nada no hay ni un jefe ni nada a ver lo que veo que creo que hay un respawn porque se salió ahí medio raro eh eh chicos salte para allá salte para allá que ya ustedes no meten miedo ya estoy OP este nada picamos esto viste que había un respawn es lo único que hay ese respawn es lo único que hay cubriendo todo este iron que hay aquí cubos de iron si este cubo de iron fuera de diamante yo fuera más feliz todavía pero ahora lo que hay es iron eso es lo que queremos este vamos a seguir por aquí porque estamos buscando como ya les dije los caballos que vuelan ah no espérate este me hace falta el que acabo de ver el que acabo de ver en el mapa me hace falta come 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 chulo come come que yo hago porque estoy envenenado ah creo que comí ojos de araña ojos de araña muy bien este que está aquí ese que usted ah mira el caballo que vuela mira el caballo que vuela mira el caballo negro mira el caballo negro necesito el caballo negro y necesito ese pues de esto necesito que me dé un corazón que él da y un creeper que explote también necesitaba ayo uno más y muere no uno más y muere muy bien y este me soltó el caballo ayo el caballo me soltó el caballo no este me habrá soltado lo que necesito no no me lo soltó no te quiero a ti déjame déjame ender y el estoy corriendo el zombie me ven corriendo haciendo vueltas pero en realidad estoy corriéndole al al creeper no al zombie creeper y este tampoco me soltó el corazón de él pero ve aquí responde el caballo que le estoy diciendo no veo más nada por ahí veo un zombie de los nuevos ahí vamos a ver que me suelte este zombie que yo todavía es la hora que no se lo he enseñado todo porque no he querido muy bien de noche pero que hace este zombie déjame ver adiós aquí hay experiencia vamos a ver esta experiencia siempre es buena es que tú eres que tú eres zombie no sé qué que me soltaste absolutamente nada por tu culpa voy a matar a esta araña muy bien aquí veo otro zombie raro vamos a buscar ese zombie raro en lo que seguimos buscando los zombies raros aparecerán no este zombie no es que sea raro es que está súper ahí no ahí no es un zombie es una cuestión de esta está bien eso después lo fundo y me puede servir para algo este aquí hay un zombie que me da pepitas de oro creo no sé dónde está no lo veo pero seguimos dando vuelta por la pirámide porque ahí fue donde apareció el caballo que en realidad es ahí que quiero necesito el primero el caballo negro para después dar una poción de no mentira necesito las tres pociones para hacer una poción de luz y a rayos si esto es más complicado de lo que yo pensaba nene 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 muy bien vamos a hacer esta dungeon aquí pequeñita en lo que a ver si aparece un caballo que se está haciendo de día se está haciendo de día chicos yo no quiero que se haga de día la primera vez que no quiero que se haga de día muy bien vamos a hacer esto o lo hacemos ahorita cuando se ponga de día muy bien mejor mejor a ver si a ver si conseguimos algo yo creo estoy casi 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 seguro que donde más la voy a encontrar es en el nether es donde voy a encontrar esos caballos que yo en realidad necesito porque es que allí está todo lo malo allí está todo lo maligno todo lo maligno está allí ok estoy sin comida muy bien vamos a hacer esa dungeon yo lo que voy a hacer es que voy a hacer esa dungeon corto el video en lo que llego a la casa para que no se haga un poquito un poco largo el camino muy bien pero chicos pero todo aquí es peligro todo aquí es guerra de que este responde zombie de creeper no no pero que es esto que es esto que es esto vamos a explotar ya va a seguir con el vacilón aquí no hay mucho no hay nada aquí ah amigo porque será esta una una daña pero déjame ah ok aquí hay araña y arriba hay araña mira las hay arriba pero lo importante de aquí es esto y aquí lo que hay importante es pan déjame quieto chicas déjame quieto las botas mías que me están yendo me están yendo ya las botas y las botas que tienen mis botas déjame ver que tienen mis botas aquí no es lo importante que tienen mis botas mis botas tienen protección caída pluma no tiene mucha cosa pero tiene protección que es simple para algo muy bien es de día le dije que iba a hacer esa dungeon y iba a cortarle el video hasta que llegara ah espérate muy bien muy bien hasta que llegara a mi house este porque quiero ir a Nether para ver si consigo el caballo negro y el caballo verde que también lo necesito vamos allá ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a entrar en Nether a ver si conseguimos los caballos el caballo negro y el caballo verde que es el esqueleto es como el caballo zombie no te vayas no te vayas otra vez muy bien aquí yo no sé si han visto el capítulo anterior que los miro los ojos ya estoy viendo cosas que necesito muy bien en el capítulo yo no llego no llego allá abajo no llego allá abajo vamos a jugar inteligente y vamos a buscar las entradas que yo siempre o sea los caminos que hice muy bien es para sería para acá pero ya creo que llegué aquí esta área es buena esta área es buena y es buena esta área es buena es buena es buena porque es buena porque no hay nada ahí muy bien pero si para acá 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 muy bien yo vi vi algo que yo necesitaba para esta área vi algo que necesitaba para esta área tú estate quieto chicos déjame quieto no quiero pelear contigo estoy de buena contigo no quiero pelear contigo específicamente contigo no quiero pelear y contigo tampoco quiero pelear tampoco quiero pelear pues tírate para allá tírate para allá no no estoy encontrando lo que estoy buscando pero te dije contigo no quiero pelear chico estate quieto no me vas a captar la espada en ti vaya no muy bien ahorita vi lo que estoy buscando no para allá no puedo ir pues continuamos para acá continuamos para acá yo no sé lo que en realidad no sé si para esta área aquí hay caballos de los que estoy buscando ¿qué habrá aquí adentro? vamos a ver qué hay aquí adentro no estoy buscando lo que hay aquí adentro mira ese caballo se ve lindo y creo que me lo voy a hacer ¡ah qué lindo! creo que me lo puedo hacer creo no estoy seguro vamos a entrar aquí a ver qué hay porque a lo mejor no hay nada aquí no entramos oh mira un cofre aquí ¿qué tiene este cofre? iron y coal ya no quiero más nada de aquí que hay más para acá yo creo que lo único importante que hay aquí son los cofres ya pueden ver esto con los ton colo suave compi muy bien muy bien me voy de aquí me voy de aquí estoy peligro yo soy un peligro yo soy un peligro yo soy un peligro en el normal imagínate aquí este caballo se puede tomar con ¡eh! este caballo es loco este caballo es loco estate quieto mijo tú no das corazón no no da corazón verde que esas dungeons me gustaron esas dungeons me gustaron me gustaron y por aquí está el 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 esto mira aquí oh diamante muy bien muy bien muy bien me gustan me gustan esas dungeons me gustan esto y de aquí me voy para acá y de aquí déjame ver si aquí hay algo sube aquí brinco aquí y no veo un gas 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 aparece papa parece que te puedo meter caliente muy bien ¿qué hay aquí? aquí estoy viendo algo raro lo que estoy viendo es que por aquí es que voy a bajar muy bien ¿y tú? ¿eres bueno o eres malo? aquí no hay nada bueno aquí todo es malo todo es malo lo que hay aquí para acá no hay nada que hay para acá oh cofre ¡qué lindo! ah no este ya lo busqué este cofre ya lo cogí ¿qué hay aquí? más cofre con un respawn muy bien pero yo como soy yo como soy yo yo soy bravo vamos a meternos para acá vamos a meternos para acá tú 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 salte para allá tú te rompo y tú iron iron esto no sé cuándo lo voy a necesitar aquí voy a dejar esto no lo quiero esto no lo quiero esto no lo quiero piedra no la quiero esta piedra no la quiero esto no lo quiero esto no lo quiero esto no esto no y lo demás sí ¿verdad? no esto no muy bien voy me voy me voy me voy me voy me voy me voy muy bien muy bien chicos estoy quiero conseguir lo que les dije ok por aquí y de aquí es para acá mi casa está ahí no mi casa pero mi refugio provisional estoy loco por meterle caliente oye es que cuando son cuando son mansitos tú tienes ganas de darle cuando ellos atacan tú no quieres ni mirarlo pero cuando son mansitos te da esa tentación de darle oh pero es que me voy y consigo lo que quiero me voy y llega lo que estoy buscando ven acá ven acá compi ven acá compi uno más ¿verdad? toma y suéltame el corazón tuyo suéltame el corazón tuyo que lo necesito no me sueltaste el corazón pero estoy viendo más de esta gente para acá estoy viendo más 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 oh mira esto tiene hijo quieto quieto quiero un hijo quiero un hijo de esto este popo no sé por qué le puse popo pero quería un hijo de esto yo no me lo puedo llevar para mi casa yo creo que yo puedo pelear con él porque yo no voy a sí 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 yo puedo pelear con él estoy yo no sé si ustedes ven el mapa porque creo que mi logo lo tapa pero quiero de unos monstruos que estoy buscando muy bien tengo a popo tengo a popo ¿dónde yo voy a guardar a popo? no sé dónde voy a guardar a popo ah amigo sí no no sé no 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 sé no sé creo que dentro del árbol dentro ay 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 pero ¿por qué te das? ¿por qué te das? tú no puedes subir una escalera con este avinta avinta espérate te dejo un área segura dame un break popo 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 da un break quesito papa quesito te tengo que subir ¿por dónde te tengo? ah por aquí espérate no muera no muera popo popo pero chico pero déjame quieto que se me murió popo se me murió popito popito se me murió ahí puede ser que hay algo bueno creo que estoy viendo uno de los que necesito estoy quedándome sin comida ¿qué es eso? no es un ratón ese ratón no lo necesito pero la comida sí muy bien gasté dos chuletas ahí innecesariamente pero la ¿para dónde voy? para acá ¿verdad? darte para allá déjame quieto oh mira da rexton no lo sabía eh sigo buscando ah yo creo que aquí hay unos slime yo creo que acá arriba hay unos slime que nos va a hacer falta pero por lo que veo aquí no veo ni un caballo quiere decir que donde lo voy a conseguir solamente es en el desierto o por la casa y tú déjame quieto chico tú no soltas nada bueno esa espada es una porquería yo pensé que era buena la espada pero es una porquería eh 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 ok 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 tatatata no veo nada ¡eh! ¡espera! ¡ah! 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 ¿tú imaginas que esa mierdita me mate a mí me tiró de verdad que sí me tiró eh ok lo voy sigo para qué sigo para qué sigo buscando sigo buscando y no encuentro nada y lo que escucho es un gas gas y no veo nada y creo que ya en el mapa veo lo que estoy buscando hay que ver que no se va ya aquí abajo no hay nada déjame quieto chico tú como si tú podrás conmigo era de una muere de una muere de lo duro que estoy creo que me metí por donde no era y aquí arriba está creo que es acá arriba sí creo que estoy míralo aquí y a ti es que te quiero vente papá moléstate déjame corazón chico tú suelta un corazón yo no quiero esta porquería aunque sí la necesito pero no quiero eso ok ¿qué hay para allá? no veo a nada no veo a ninguno de esa gente vamos a seguirle rumbo por donde yo tengo caída con pluma y no la uso tengo que usarla tengo que usarla ok no me sigan mucho papá que te tengo ok si hay si hay antocha por ahí quiere decir que por aquí esto es un buen camino ok por ahí veo blaze que están ahí arriba déjame usted quieto esto lo hice yo esto lo hice yo esto lo hice yo para allá estoy viendo los monstruos que quiero pero los veo como que muy lejos de donde estoy yo y pues no me funcionan ok tengo una pequeña duda si yo le doy a esta gente desde aquí se tirarán todo y me darán a mí a este este lo veo lo veo lo veo un movimiento súper extraño lo veo un movimiento extraño es lo único que vi un movimiento extraño muy bien ok estoy buscando ok vamos para allá arriba creo que no me quieren dar ¿verdad que no? ese viene pandemia ese viene pandemia ese viene pandemia ese viene pandemia ya se echaba esto se echaba esto se echaba esto lo siento lo presiento se echaba esto ustedes también vengan 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 que estoy estoy duro estoy duro estoy duro estoy duro estoy duro os quiero a todo contra mi pepita de ormo ahí en el yo aquí de experiencia cago en nada vamos para acá arriba que por cierto todavía es la hora que no veo lo que estoy buscando me agito me agito me agito me agito me agito no veo lo que estoy buscando y me agito míralos allá arriba míralos allá arriba míralos allá arriba míralos allá arriba ese ese que está allá arriba el que quiero yo en realidad quiero más los caballos que a ese pero también los quiero a ese yo yo los quiero a todos ay muy bien muy bien muy bien muy bien estoy a lo loco ok un blaze un blaze un blaze un blaze la varita de blaze me viene re que te bien vamos a comer la piedra no se come vamos a comer a comer muy bien y no me suelto el blaze no me suelto el blaze lo otro que me gustaría tener son las cabezas de withers las cabezas de withers oye me metí aquí a ver si había los caballos que vuelan y no los hay y lo que estoy buscando está allá lejos pero voy por él voy por él voy por él por lo menos esa es la buena esa es la buena voy por él y termino el capítulo voy por ahí y termino el capítulo voy por él voy por él no te desaparezca papá no te desaparezca que voy por ti no te desaparezca que voy por ti no te desaparezca que voy por creo que me la estoy jugando pero 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 unos niveles bravos no allá abajo no hay nada muy bien muy bien muy bien muy bien me dicen spiderman ven acá papá ven acá ven acá y te voy a meter la espada no quiero no quiero no quiero no quiero foquito no quiero foquito ven acá ven acá ven acá ven acá me soltaste el esto no me solto lo que estoy buscando chico veo un gas allá déjame coger esto yo le estoy dando pichón del de ahorita y se supone que los coja no habrá otro por ahí no habrá otro quiero matar el gas 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 el perro estos perros son locos para 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 pero hey 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 pero cuando yo doy venga acá 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 el diablo pero son el diablo déjame decirte son más difíciles donde está donde está a ti te quiero tírame mira esto lo que hizo mira esto lo que hizo venga asomate 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 me la de te que yo aquí yo toma